La idea es dar un show impresionante, obviamente como siempre. Las niñas se vienen preparando, las madres se vienen preparando, que las tengo ahí más ansiosas que las niñas a veces. Y con todos los ánimos, obviamente, de subirse al escenario y estar ahí. Pero es una preparación para este agosto que me imagino lleva varios meses, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya hace varios meses que venimos ensayando, coordinar a todas las chicas. Ahora estoy con 25 alumnas. Entonces, decirles que no a varias que ya sobre la hora me quisieron decir yo quiero entrar y decirles que no por lo que ya tengo todo montado. Entonces, no me daban ya los tiempos. Igual, a partir de después de que pasen las fiestas de agosto, voy a estar volviendo a recibir alumnas. Pero por el momento ya como que estoy muy ahí, de la fecha. Es difícil empezar de cero teniendo en cuenta los tiempos, ¿no? La verdad que sí. Y son varias coreografías que tendría que volver a hacer ensayar a todo el grupo. Y, bueno, no les quiero faltar el respeto a las alumnas tampoco de hacerlas volver solo por dos o tres chicas que no se anotaron a tiempo, por decirlo así. Siempre tenés coreografías muy llamativas. Este año en particular, ¿qué es lo que estás presentando? ¿Te inspiraste en algo? Por el momento es algo más grupal. Tengo varias coreografías en grupo. La idea es tratar de que las niñas sean más coordinadas para que sea un mejor espectáculo. Y el complemento este entre las niñas grandes y las más pequeñitas, creo que va a llamar mucho la atención, en ese sentido, de ver a una pequeñita así, nita, de seis añitos bailando ahí al frente de todos y que tienen una reactitud. Eso trato de fomentarlo mucho, la actitud, por sobre de lo que bailen. Por ahí me parece más interesante un bailarín que me muestra y me trata de transmitir algo a alguien que solamente está estrictamente con un paso y no me transmite nada. Entonces yo trato de que ellas transmitan al público lo que están sintiendo en ese momento. Y esto se va a ver reflejado a cientos alumnas, ¿no? Y espero que sí. Ellas están ahí dándolo todo y a cada rato yo también estoy. Dame cara, no me estás diciendo nada con la cara. O sea, ponele más actitud, con más fuerza y se lo toman bien, los padres se lo toman bien. Trato de ser exigente en ese sentido, pero darles la libertad obviamente de que como es una danza lo vayan haciendo a su tiempo. ¿Se va a respetar más el género urbano o hay otros que van a aparecer también en la cole? Y por el momento solamente género urbano, por lo que tenía planteado otros géneros, pero por el tiempo que nos dan no los pude colocar, así que seguramente los vamos a estar viendo en otra ocasión. ¿Cómo hiciste con la preparación de la música? Y fuimos eligiendo, la mayoría los elegí yo en variación a lo que me va gustando, a lo que a las niñas les gusta también, tratando de respetar su edad, obviamente con los pasos con las niñas, eso trato de tener mucho cuidado. De que no porque estén bailando reggaetón tienen que hacer un paso súper exagerado, no me refiero a exagerado en sí, sino que no esté de acuerdo a su edad. Trato de que se mantenga y se respete eso. Y bueno, con las chicas más grandes como que ya me doy un poquito más de libertad, obviamente con el permiso y la autorización de los padres, y que ellas también se sientan cómodas con la coreografía que les estoy armando. Y ellas participan según eso. Tipo, si yo me siento cómoda con la coreografía que estás armando, voy. Y si no, espero a la siguiente. Nos estamos manejando así por el momento, para yo no obligarlas a que hagan algo que no quieren hacer, que no lo van a disfrutar, que para mí el baile es un disfrute, y si no lo estás disfrutando, mejor no lo hagas. ¿Qué dicen los padres acerca de esto? Y están re emocionados, a veces también me taladran la cabeza de, ya, ya, ¿cuándo va a estar? ¿Cuándo va a estar la ropa? Mi hija no tiene esto todavía y cosas así, pero admiro mucho la emoción y el acompañamiento que tienen cada una, que se ve mucho reflejado en las madres, en los padres, porque no solo las madres vienen y llevan a las chicas a ensayo, tengo padres que van, me las dejan a las nenas, las vienen a buscar, están pendientes al grupo de qué le hace falta a mi hija y cosas así, así que no solo son las madres, también los padres que se involucraron mucho. Mencionabas recién la ropa, el vestuario, ¿ya está listo? Y la vamos a apresurar a la modista, pero ya ultimando detalles, obviamente, así que seguramente esta semana ya la tendremos, y eso, también las madres súper emocionadas por eso, por verlas a sus nenas ahí brillar en el escenario con un vestuario hermoso, y que tiene mucho cariño detrás. Para adecuarse al escenario, tuviste que salir del estudio y irte hasta el museo nuevamente, regresar ahí. Sí, regresar al museo, la verdad que sí, me quedó un poco chico el estudio, por lo que no me entraban las 25 chicas ahí, entonces para la comodidad de ella y mía, las llevé otra vez al museo, para que vayan practicando ahí, que vayan reconociendo un lugar más amplio, para que se sepan ubicar en el escenario, y todo eso irle marcando desde ya, para que en el escenario o en la prueba de escenario no tenga que estarlo marcando más estrictamente, por lo que ahí ya empieza a correr el tiempo. ¿Qué te parecen los 10 minutos que designó el municipio para ustedes como bailarín? Y un poco desconforme eso sí con eso, por lo que el año pasado nos dieron 12 minutos, y yo estaba de 10 con eso, hice el enganchón de 12 minutos, así que ahora que me quiten 2 minutos, en esos 2 minutos yo hago entrar coreografías, así que, bueno, pero una lástima, la verdad. Nos vamos a adecuar, obviamente, nos vamos a adecuar y vamos a tratar de que todo vaya de acuerdo, para no molestar tampoco y respetar también al segundo ballet que viene después de mí, o al que está antes también, así que con esa preparación siempre. Sé que el enganchado es de 10 minutos entonces. Y se pasa un poquito la verdad, pero ya lo vamos a arreglar, ya lo vamos a arreglar. Perfecto, bueno, me imagino con las emociones a flor de piel, esperando que llegue la noche del 6 para tu presentación. La verdad que sí, y verlas a las mamás emocionadas, verlas, porque van y llevan a, o sea, el que va lleva a la madre, al tío, al abuelo, que van y están ahí en primera fila alentando a sus hijas, a sus nietas, a sus sobrinas, así que tengo familias completas que van a ir de las nenas incluso. Tengo varias familias de allá del Algarrobal, que prácticamente viene todo del Algarrobal, tengo varias nenas de ahí, así que espero que sea un disfrute para ellos, que les encante ver lo que armamos con las chicas y nada, eso, invitarlos a que vayan. ¿Con qué se va a encontrar la gente para allí en la noche del 6, de parte de actitud dance? Impacto. Impacto. Sí, y con un show muy lindo, lleno de, como te dijo, que para mí lo importante es la actitud que le ponen, el disfrute, cosas que tal vez no le enseñé yo, pero las chicas ya lo saben hacer, entonces como alguna acrobacia o algo, seguramente vamos a estar viendo, así que eso. ¡Gracias!